Tengo una entrevista de trabajo. Tengo una entrevista de trabajo. ¿Qué hago? Muy buenas, yo soy Josemi y este vídeo lo hago porque normalmente la respuesta a esta pregunta es pues la hago y punto, ¿no? Y este es el primer error. Cuando tienes una cita te preparas, ¿no? O por ejemplo, si te vas de viaje. Vale, ahora estará la gente que me diga que los viajes más guays son los improvisados. Evidentemente una entrevista de trabajo también te puede ir bien si la improvisas, pero lo más probable es que si la preparas te vaya aún mejor. De hecho, cuando alguien te cita para una entrevista tienes una posición bastante ventajosa porque esa empresa está mostrando interés en ti. Entonces lo ideal sería que remates la jugada mostrando tu interés en la empresa. Por eso hoy te voy a dar los puntos claves que tienes que tener en cuenta en una entrevista de trabajo para que cuando las hagas no te quedes preguntando siempre ¿Por qué no me llaman? Primer punto, ¿te sabes tu currículum? Esta pregunta puede parecer muy obvia y seguramente sí sepas qué pone en tu currículum, pero a lo mejor lo que no te has preguntado es cómo defender lo que pone en tu currículum. Un ejemplo que siempre hago en mis asesorías es cuando alguien tiene puesto una cualidad, por ejemplo, proactivo, le pregunto Oye, ¿y tú por qué eres proactiva? Y sorprendentemente la mayoría de gente pone proactiva, pero no se ha preguntado por qué es proactiva. Entonces no sabes responderlo. Y no hay nada peor que poner algo en tu currículum que no sabes argumentar porque parece que lo has puesto por poner y es mentira. Entonces lo que te aconsejo es que te repases tu currículum de arriba abajo y pienses que te pueden hacer preguntas como ¿Por qué empezaste aquí? ¿Por qué terminaste? ¿Qué estás haciendo si ahora no estás trabajando? ¿Qué te gustó más de esa experiencia? ¿Qué te gustó menos? Cuéntame una cosa positiva, una negativa. ¿Por qué decidiste hacerlo? ¿Por qué tienes tal cualidad? En definitiva, todo lo que ponga en tu currículum es susceptible de que te lo pregunten. Sobre todo porque esa persona que te está haciendo la entrevista no te conoce de nada. Entonces lo que tiene en tu currículum es una buena historia de ti. ¿Y de qué te va a preguntar? Pues sobre esa historia. Aprovecha también cuando te prepares la entrevista para hacerte un resumen porque normalmente una de las preguntas que suelen hacer es háblame de ti o cuéntame de forma resumida cómo es tu trayectoria. Para ello puedes empezar hablando brevemente de tus estudios, continuar con la experiencia y nombrar alguna cosa interesante que hayas tenido como ascensos, niveles altos de idiomas que manejes. Otro dato que tienes que tener importante es que si necesitas ayuda con las entrevistas a parte de este vídeo, yo realizo asesorías personalizadas donde podemos ver tu caso y preparar la entrevista de forma concreta. Tienes la información en la descripción. Segunda cosa, investiga sobre la empresa y sus requisitos. La empresa te quiere única y exclusivamente para que cumplas con lo que ella necesita. ¿Y qué es lo que ella necesita? Los requisitos del puesto. Igual que antes te decía que miras en tu currículum de arriba abajo y pienses que te pueden preguntar, ahora te digo que mire los requisitos completamente y pienses si esas cosas las has hecho o no. Esto te lo pueden preguntar de forma directa o indirecta haciéndote preguntas como ¿Por qué crees que eres la persona indicada para este trabajo? ¿Qué te ha gustado de la oferta? ¿Por qué te gusta nuestra empresa? Por ello yo lo que te recomiendo es que mire los requisitos de arriba abajo, piense qué requisitos cumplen mejor y sobre todo que piense situaciones en las que hayas mostrado esos requisitos. Por ello, si una de las funciones que se pide, por ejemplo, es liderar equipo, piensa cuándo has hecho tú eso anteriormente y explícalo. Y es muy importante que lo expliques de forma concreta. Es decir, pues yo en tal empresa lideraba un equipo de tantas personas, mis funciones sobre ellas eran esta, esta, esta y la otra, y yo tenía que realizar esto, esto y no sé qué. Esto es muy importante porque si en vez de hablar de esa forma simplemente dices, pues yo he realizado funciones de liderazgo de equipo. Ahí no se ve bien cuáles son tus cualidades, no se ven cómo haces las cosas y sobre todo no se va a poder ver si encajas bien en la posición o no. Para responder preguntas te aconsejo que te prepares en la cabeza ideas, nunca frases. Porque las frases pueden sonar como muy robóticas y aparte se te pueden olvidar o no encajar en la pregunta que te están haciendo. Sin embargo, si te preparas ideas, las puedes sacar en cualquier parte de la entrevista. Por ejemplo, si tú tienes la idea que se te da muy bien aprender cosas nuevas y sabes por qué, lo puedes meter en diferentes opciones. Por ejemplo, pues sí, mi jefe me ha felicitado en varias ocasiones porque como me gusta mucho aprender a hacer cosas nuevas, he acabado realizando tareas que no me correspondían y ahorrando tiempo. Pues sí, yo en mi día a día hago muchas tareas diferentes porque me gusta aprender a hacer cosas nuevas y para ello pues veo vídeos, tutoriales y diferentes informaciones que al final me permiten hacer todo tipo de tareas como esta, esta, esta y la otra. Tú y yo sabemos que hay muchas preguntas que son muy típicas de entrevistas de trabajo. Por eso, para facilitarte un poco el trabajo, te la voy a dejar en la descripción. Otro consejo que te doy es que actúes con naturalidad. No vayas a una entrevista de trabajo a hacer un papel de alguien que no eres. Esto me lo pregunta mucho la gente en mis asesorías y la verdad es que siempre digo lo mismo. Si tú vas a una entrevista a hacer de alguien que no eres, te van a contratar y cuando empieces a trabajar van a ver que no eres ese alguien. Entonces van a decir, ostras, esta persona no encaja con lo que teníamos en mente y al final seguramente te acaben echando. Evidentemente no vas a ser igual en una entrevista de trabajo que como eres el viernes por la noche en tu casa. Pero lo que tienes que mostrar a grande rasgo es tu personalidad y sí, comportarte de una forma un poco más seria, pero ser tú mismo o tú misma. Otro consejo que te doy durante la entrevista es que la agradezcas. Esto parece una tontería, pero al final mostramos que tenemos una actitud positiva y siempre cuenta. Además puedes aprovechar mientras agradeces la entrevista para mostrar que tienes disponibilidad en empezar, ya sea en los 15 días o inmediatamente. Y esto es un detalle que a veces se nos olvida, tanto agradecer como la disponibilidad y seguro que la persona de Recursos Humanos valora. Otro paso muy 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 importante que viene después de la entrevista es analizar lo que ha pasado. Es decir, si has sabido responder bien a las preguntas, si te han preguntado por algo que no te esperabas. En mis asesorías precisamente lo que hacemos al preparar la entrevista es esto. Preparar qué tipo de preguntas nos pueden hacer en base a nuestro currículum y en base a los requisitos para que cuando estemos en la entrevista no nos hagan una pregunta que nos deje totalmente fuera de juego. Y por ejemplo, si te han preguntado por cosas que no sabías, sería un buen momento para que te pongas a investigar un poco. Igual no tienes que ser un experto o experta en ese tema, pero si en la siguiente entrevista dices que conoces ese tema y que has investigado, pues será mucho mejor que si dices que no tienes ni idea. Y evidentemente todo esto te va a servir para la próxima entrevista. A la mayoría de personas las entrevistas le salen mal porque van muy 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 nerviosas. Y evidentemente podemos ir a una entrevista nervioso que no pasa nada. El problema es que estos nervios se agrandan porque no sabemos qué nos van a preguntar o tememos que nos pregunten por algo que no sabemos. Entonces por eso es de vital importancia preparar las entrevistas. Así más o menos me voy a hacer una idea de qué tipo de cosas me van a preguntar y sobre todo cuando me vayan preguntando cosas iré respondiendo e iré ganando confianza, lo cual hará que los nervios se vayan. Espero que esto os haya sido útil y como os digo siempre puedes dejarme en los comentarios temas que te gustaría que tratemos o algunas dudas que tengas sobre este que hemos dicho hoy. Por mi parte nada más. Seguramente me veas muy raro porque me he quitado la barba pero bueno, sigo siendo el mismo. O eso espero. Como digo siempre tienes mi página web para reservar alguna asesoría o hacer algún curso y nada más. Lo que os digo siempre es que ningún youtuber os obligue a darle me gusta o suscribiros a su canal. Nos vemos en la próxima.